880 días de resultados con el Comité del Agua Potable El agua es un recurso fundamental para la sociedad, la distribución y el cuidado es nuestro compromiso. Por eso, construimos la Planta Tratadora de Aguas Residuales en Santiago de Cuendá, una obra con enormes beneficios para la gente. La modernización de todos los pozos y tanques elevados. Las obras de mantenimiento en el drenaje y el proyecto de sectorización para una mejor distribución y abasto del agua para brindarles mayor seguridad en la calidad del agua potable. Ahora en Juventino Rosas se vive mejor. Gracias. Gracias. Gracias.